Los salvadoreños no se van del país por la inseguridad exclusivamente, hay otras razones. Jorge Peraza, el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones para El Salvador, Guatemala y Honduras, dijo la mañana de este martes que el factor económico es la causa principal. En segundo lugar, y dependiendo del país, está la reunificación familiar y en tercer lugar está la seguridad y violencia. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos de El Salvador, Jean Main, expresó que las personas sienten la necesidad de salir de sus países por dos razones, por la falta de seguridad y la falta de oportunidades para sus familiares. El ministro de Seguridad informó que hay una disminución del 26.7% de las personas retornadas al país. El 69% de los retornados al ser atendidos en nuestro país expresan como la causa de su emigración las razones de tipo económico. La inseguridad sigue siendo una causa importante, pero este año en tercer lugar dentro de estas, con un 12% de todas las causas de emigración. Estas declaraciones las brindaron durante el encuentro regional sobre reintegración de personas migrantes. Con imágenes y reportes de Beatriz Benítez, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.